Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el ritmo de mi canción